CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Don Javier, como presidente de CEPIME nos puede contestar a esta pregunta. ¿Qué protección tiene el pequeño y mediano empresario frente a las multinacionales, los monopolios y los grupos de presión económica? Bueno, yo creo que el pequeño empresario tradicionalmente ha vivido un poco solo y no tenía muchas posibilidades para defenderse, digamos, de eso que pueden ser el resto de los poderes que actúan sobre la economía. Yo creo que su solución está en asociarse, en organizarse y en ser muchos, muchos juntos que pueden hacer, digamos, bastante para defender sus propios intereses. Alberto Anaut es jefe de la sección económica del Diario 16 y es el encargado de llevar la entrevista de don Javier González Estefani. Cuando quieras, Alberto. Gracias. Los resultados de una reciente encuesta son tajantes. Solamente el 16% de los españoles quieren ser empresarios. ¿Por qué tienen ustedes los empresarios tan mala imagen? ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, yo creo que el hecho de que un porcentaje tan pequeño, solo un porcentaje de un 16% quiera ser empresario, es porque en nuestro país, como pasa también en Europa, pero quizás más en nuestro país, en España hay el problema de que la gente busca la seguridad por encima de todo. Y yo creo que es un problema que viene desde nuestra más tierna infancia, es decir, viene ya desde la educación. No se educa en las escuelas españolas a la persona, no se la educa para tomar riesgo, para aceptar riesgo. Y yo creo que esto es un problema, un problema de educación. Nos gusta más el estilo más de funcionario, el estilo de la seguridad en el puesto. Y me parece grave que efectivamente esto sea así. Pero el tema de la imagen, que también puede influir en esto, pues no cabe duda de que ha sido otro de los grandes problemas que ha arrastrado el empresario español. Y a mí me parece que es debido a dos cosas. En primer lugar, a que quizás los empresarios no hayamos sabido explicar un poco cómo somos, no hayamos sabido explicar a los demás qué hacemos, en qué consistimos. Hemos tenido esa imagen peyorativa de explotador, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que, bueno, que para salvar ese problema de imagen, pues quizás una reunión como la que tenemos aquí pueda servir, para explicar un poco qué hacen esos empresarios cada día de su vida. Y pues vamos allá. ¿Les gusta a ustedes el poder? Porque la verdad es que determinados sectores económicos han mandado mucho y siguen mandando mucho en este país. Bueno, en primer lugar, si nos gusta el poder, nosotros como pequeños y medianos empresarios realmente no creo que nunca hayamos mandado demasiado. Quizá, decía antes y le contestaba a Carmen, que, bueno, nuestra fuerza puede venir de que somos muchos. En España hay dos millones de pequeños y medianos empresarios que, bueno, que eso sí pueden. Y pueden en momentos que pueden ser también importantes para la vida del país, como pueden ser momentos electorales, etcétera. A mí me parece que, si se trata de ese poder y si ese poder se utiliza para que esos pequeños empresarios tengan la posibilidad de poder codearse también con los grandes y con la propia administración para poder defender sus propios intereses específicos, a mí me parece que está justificado que quieran un poquito más de poder. En el ánimo de la gente, parece antinatural que la pequeña y mediana empresa se asocien con la gran empresa porque, indefectiblemente, la grande se la va a comer. O sea, el débil siempre baila al son del más fuerte. ¿Son ustedes los parientes pobres de la COE? Bueno, yo creo que no, porque todo depende de cómo esté uno en cada sitio. En primer lugar, el pequeño empresario, no hay que olvidar de que es muchas veces cliente e incluso proveedor de la empresa grande. De manera que la realidad es que ambas se necesitan. La empresa grande necesita a cientos y muchas veces a miles de pequeñas empresas a su alrededor que le dan servicio, que le proporcionan mercancías, que, en definitiva, le proporcionan muchas cosas que la propia empresa grande no puede hacer por sí misma. En cuanto a la organización, digo que todo depende de cómo se esté representado y, realmente, la pequeña y mediana empresa en la COE, a nivel de su Asamblea General, a nivel de su Junta Directiva, está ampliamente representada y, por tanto, tiene una fuerte componente de voto que hace que, cuando se toma una decisión, esa decisión sea participada también por los pequeños y medianos empresarios del país. Señor Estefani, ¿qué tal trata el gobierno, el señor Calvo Sotelo, a esos sufridos pequeños y medianos empresarios que nos pinta? ¿Les dan juego o no tocan ustedes pelota? Bueno, lamentablemente, tradicionalmente, los gobiernos en España no han hecho mucho caso de la pequeña y mediana empresa, a pesar de constituir el 99% de las empresas del país y de dar trabajo a más del 80% de la población activa. Sin embargo, yo creo que esto está cambiando últimamente. Yo observo, y observo quizá en el último gobierno, una mayor sensibilidad hacia los problemas de pequeña y mediana empresa. Yo creo que todavía no se está haciendo lo que hay que hacer para la pequeña y mediana empresa, pero por lo menos es bueno que vaya habiendo una sensibilización. No cabe duda de que, bueno, pues que por de pronto ya empezamos, por de pronto a enterarnos de qué problemas tienen esos pequeños y medianos empresarios que se baten el cobre todos los días al frente de sus empresas. ¿Es la pequeña y mediana empresa la que tiene que acabar con el paro en España? Yo creo que la pequeña y mediana empresa puede acabar con el paro. En España hay un millón y medio de parados, y he dicho antes que en España hay dos millones de pequeños y medianos empresarios. Es que es decir, si simplemente cada empresario cogiera a un trabajador, o simplemente cada cuatro empresarios cogiera a un trabajador, se había solucionado ya grandemente el problema. Yo creo que lo que sucede es que la pequeña empresa en este momento todavía se mueve desgraciadamente en un caldo de cultivo, en un entorno económico en donde hay un exceso de rigidez. Hay un exceso de rigidez. Quizás se transmita muchas veces a través de las propias leyes, a través de la negociación colectiva, etcétera, se transmita la rigidez que es más propia quizás de la gran empresa hacia la pequeña y mediana empresa. Y eso conlleva el que efectivamente haya una mayor dificultad para que esa pequeña empresa tenga y pueda manifestar las propiedades que son típicas de ella. La pequeña empresa se está demostrando que en todo el mundo está siendo la que está contestando a ese enorme reto que ha propiciado la crisis económica mundial, precisamente porque es intensiva en mano de obra. El primer problema que tiene en este momento el mundo económico es el del paro, el del desempleo. Si la pequeña empresa es intensiva en mano de obra, es intensiva en personal, que duda cabe que ayudar a la pequeña y mediana empresa es ayudar al problema del paro. He oído decir que es usted la alternativa de Ferrer Salat, pero que lo tiene dificilillo por no ser lo suficientemente duro. Bueno, yo no creo que sea la alternativa de Ferrer Salat. Yo creo que Ferrer Salat ha sido elegido hace muy poco tiempo presidente de la COE y ha sido elegido por toda la asamblea de COE, asamblea en la cual estaba incluida la pequeña y mediana empresa, como decía antes. En cuanto a lo de duro o blando, bueno, ese es un tema distinto. Yo he sido también elegido el año pasado presidente de Cepime y he sido elegido con mis virtudes y con mis defectos. Quizás se trate de estilos distintos, que creo que es bueno, además me parece que es importante que en una organización como la propia COE pues convivan estilos distintos, formas diferentes de hacer las cosas. Por otra parte, personalmente yo creo que lo de duro, bueno, uno debe ser duro en aquello de lo que está totalmente convencido, aquello que pertenece a sus convicciones más profundas. Sin embargo, uno debe ser dialogante en todo lo demás y debe ser también conciliador. Sí, en España hasta hace solamente unos años empresarios y trabajadores malvivían forzosamente en un sindicalismo vertical. Ahora las cosas han cambiado. ¿Qué tal le sienta a la pequeña y mediana empresa y a los pequeños y medianos empresarios la democracia? Bueno, yo creo que a la pequeña y mediana empresa la democracia le sienta muy bien. Yo creo que hoy día, y quizás esto sea una cosa que sea también importante de decir, porque muchas veces existen como una especie de corrimientos de opinión de que, bueno, el empresario por ser una persona que profesa la economía libre de mercado, lo cual le da su carácter de estar, digamos, en el espectro más a la derecha, etc., pues al mismo tiempo se le hace ver como que puede ser un hombre antidemócrata, un hombre que incluso pudiera estar contra la Constitución. Y eso está absolutamente alejado de la realidad. Nosotros lo hemos demostrado, hemos actuado recientemente en los programas que se han celebrado por radio, etc., a favor de la Constitución, y somos unos convencidos absolutos de que el tener una Constitución democrática en nuestro país es muy bueno para el país. Y es muy bueno, además, específicamente para los empresarios. Y dentro de ellos, especialmente todavía más, si se me apura, para esos pequeños y medianos empresarios que lo que están buscando, en definitiva, es que en España no exista de ninguna manera una economía de privilegios, que exista una auténtica economía para todos, una economía que, siendo de mercado, debe ser sobre todo transparente para que el principio de igualdad de oportunidades llegue tanto a los pequeños como a los medianos como a los grandes. Por lo tanto, decididamente, sí nos sentimos y sí creemos en la democracia. Por último, señor Estefani, ¿por qué lo hacen ustedes? ¿Para qué lo hacen? Supongo que será por ganar dinero, ¿no? Sí, para ganar dinero, evidentemente, porque nadie hace una empresa para perder dinero. Y además, esto es una cosa que hay que dismitificar también. Había una época en la cual a los empresarios les daba vergüenza decir que, bueno, que tenían beneficios. Bueno, a mí me parece que eso es una barbaridad. Yo creo que el beneficio es la medida de la eficacia de una empresa y, por tanto, es bueno que haya beneficios. Lo que pasa es que el empresario no es cierto que se meta a la labor empresarial solamente para obtener beneficios. Por una razón muy sencilla. Porque hoy día se pueden obtener beneficios simplemente poniendo un determinado capital a un interés fijo en una institución financiera. Y sin sobresaltos, sin problemas de ningún tipo, ni comerciales, ni de personal, etc. Entonces, a mí me parece que hay algo más. Hay eso que decía yo antes que es el amor al riesgo, el amor también a la aventura y, sobre todo, la práctica de algo que me parece que es consustancial con el hombre. Yo creo que el empresario no es más que un hombre más que tiene quizá más desarrollada algo que yo creo que pertenece a una de las facultades más nobles del hombre, que es la facultad de emprender, la capacidad para emprender, la capacidad para hacer cosas nuevas. A mí me parece que esto es muy bonito y que se realiza en eso que se llama la empresa. Bien, pues sin nada más que decirles, paso a darles las gracias por haber estado aquí y les invito a escuchar a Rocío Durcan, encantadora, que ha estado por México y ha tenido un éxito enorme.